Hola amigos de YouTube Bueno, hoy traemos un un cara a cara un face off un uno a uno un mano a mano nada, básicamente no para para hablar tanto de los rifles sino más que nada de esto de los proyectiles ahí tenemos dos bow tail a la izquierda, 33 grains en 5 y medio a la derecha, 49 en 6.35 coeficiente balístico en G1 más o menos 0.125 para el de 33 grains 22 y más o menos 0.200 para el de 49 en 6.35 obviamente dos cosas totalmente distintas, mucho más energía por el calibre mayor elevado mucho más el coeficiente balístico obviamente bueno para mover el bow tail hace falta un bicharraco de esto o algo similar un pantera para mover la de 33 tranquilamente la podemos mover con un maverick o con un impact 700 con un 600 capaz que también pero bueno poniéndolo bastante al palo ahora el maverick calculen para mover eso lo tengo en 149 bares más o menos y el pantera para mover 49 lo tengo en 145 bares ambos tirando más o menos esta velocidad hasta hoy los dos con el frío que hacen estuvieron muy parejitos ahí alrededor de 950 fps o sea velocidad en boca cañón muy similar digamos que ahí no tenemos una diferencia pero bueno la idea de un día como hoy que hay viento hay algo de viento a ver si lo capto con la cámara ahí ven como se mueve el pino ahí por ahí viene alguna ráfaga viene algo bueno aprovechar hoy un día de viento y hacer la comparativa realmente entre los dos proyectiles sabiendo ya que los rifles están afinados y que están pegando bien hacer una comparativa los dos calibres los dos proyectiles la importancia del coeficiente balístico para lograr mejores resultados obviamente a larga distancia estamos hablando tirar allá al fondo como tiro habitualmente a 180 metros que es lo máximo que llego acá tiro desde el fondo del campo que ya más para atrás no puedo ir porque me caigo al agua y más al fondo ya tampoco puedo ir porque tengo una una pared de de montaña digamos una montaña de pared así que bueno es la distancia máxima pero suficiente para entretenerse y hacer este tipo de pruebas que me gustan a mí así que bueno vamos a ir caminando hacia el hacia el blanco valga la redundancia el blanco blanco que ya no lo pinto tan blanco lo pinto medio gris o medio oscurito eso les paso el el dato mientras camino por el bosque me di cuenta que el blanco de chapa así pintado de blanco con lo que amplifica la mira digamos la claridad que tiene la mira y lo que amplifica termina siendo te termina como haciendo mal al ojo te deja medio mareado al final de la jornada porque en un ojo en el ojo izquierdo tenés la luz natural digamos de acá del bosque que está medio oscuro y en el ojo en el ojo izquierdo en el ojo derecho en mi caso que soy diestro para tirar y ojo dominante derecho me encontraba con esa luz blanca que me reflejaba el blanco hoy no tanto porque está medio en sombra pero ya cuando es un poco más verano le pega el sol y se pone blanco blanco y es como que te deja ciego así que lo empecé a pintar o amarillo o un gris más oscurito algo que no refleje tanta luz para justamente no quedarme cieguito así que bueno es un tip que aprovecho mientras caminamos acá por el barrio de todo lo que ha llovido y de lo que ha nevado acá en el sur y vamos a ver los resultados pero bueno básicamente la idea de esto es como mostrar dejar claro por qué esta enfermedad de querer avanzar tanto digamos con la precisión y por qué la idea está de subir el coeficiente balístico lo más posible tratar de tirar dentro de lo que el proyectil el CAN y lo demás nos permite lo más cercano ahí a los 980 960 FPS con este tipo de proyectiles a más velocidad ya no estabilizan bien pero bueno tratar de acortar los tiempos de vuelo para tener menos incidencia del clima en ese tiempo de vuelo no tanto por la caída porque la caída la verdad que mientras uno la corrija no hay problema pero el tiempo de vuelo sí es crucial porque significa más tiempo de exposición a ráfagas de viento por ahí en el disparo que hicimos justo agarramos en esos 07 08 09 segundos que dura el trayecto tuvimos suerte y no agarramos ninguna ráfaga y en cambio si hacemos un tiro lento por ahí con algo más pesado pero más lento damos chance a que aparezca una ráfaga y nos mueve el proyectil que con un tiro más corto no nos hubiese pasado pero bueno acá venimos a los resultados y quiero que vean más o menos la diferencia hablando de estas dos diferencias importantes de coeficiente balístico son 180 metros el punto de de mira fue acá apuntaba al circulito este pero para que no se me fuera de blanco por el viento lo corrí un poquito hasta acá entonces el punto de mira en el 22 fue este se me movió todo esto o sea cada de estas franjas tiene 75 7,5 centímetros fíjense que prácticamente el grupo general se me movió una franja entera y la mitad de la segunda y acá tenemos un grupo algunos tiros que se vinieron para arriba por el salto aerodinámico se subieron un poco más otros por acá por ahí una ráfaga que cortó un poco menos vino a parar acá este otro creo que fue uno de los primeros tiros que salió más lento con poco más de presión en el pleno y alguna ráfaga fuerte me lo trajo más acá o sea el desparramo digamos que va de acá hasta acá tenemos 7,5 15 y pongámosle acá una pulgada más más o menos no traje la regla pero más o menos digamosle unos 18 centímetros de deriva lateral por el viento obviamente cuando calmó un poco menos y cuando sopló más fuerte más y acá arriba tenemos el 6,35 y fíjense que con las mismas condiciones nada más que sobre el final empezó a calmar nada que ver el resultado fíjense que acá el tiro más extremo me vino a parar acá que le fuera la ráfaga más fuerte y acá la ráfaga más fuerte me vino a parar acá o sea la diferencia prácticamente casi que podríamos decir una tabla un poco más de una tabla o sea unos 8 centímetros de diferencia de máxima deriva obviamente no sabemos si la ráfaga fue de la misma intensidad o no pero bueno como para tener una idea fíjense que los tiros acá se movieron mucho más y acá los tiros se movieron mucho menos algunos más por ahí para arriba por algún tema del salto aerodinámico del tirador pero la deriva fue mucho menor mucho menor fíjense que tenemos un poco más de una pulgada o sea capaz que tenemos la mitad de la tabla serían 3,3 3,8 centímetros más o menos 4 centímetros un poco más capaz 5 de deriva mientras que acá claramente estábamos por arriba casi a los 10 centímetros y cuando calmó la ráfaga bueno se me vinieron los tiros un poco más para acá obviamente pero bueno fíjense que nada que ver la concentración de los dos tiros y les garantizo que este el 33 de Boatel cuando no hay viento los resultados son muy parecidos al de 6,35 o sea hace unos grupos muy cerrados pero bueno acá está la evidencia claramente de por qué uno se rompe la cabeza con querer tener la máxima presión posible y elevar el coeficiente balístico lo más posible dentro de lo que nos permita el rifle la plataforma lo que consigamos justamente para que no nos pase esto de tener que compensar todo esto y que por ahí un tiro volado nos hace más desparramos una ráfaga y acá una ráfaga igual nos da bastante más control de del tiro así que bueno volvemos a a caminar los 180 metros para atrás este mientras sigo redondeando la idea bueno nada eso básicamente mostrarles las diferencias de esto en el papel digamos en la chapa en el blanco en la realidad la diferencia entre tirar 0,120 0,125 pongámosle de coeficiente balístico y tirar 0,200 yo creo que si hago la misma prueba con un proyectil común un slug común los tiros directamente no entrarían en el blanco se caerían del blanco hay que compensar mucho más y con balines olvídense con este viento con balines 180 metros no los voy a buscar a la provincia al lado los balines que insisto esto no se trata de denostar ni marcas de balines ni formas de balines ni de slug ni nada se trata de balística pura y al 100% más coeficiente balístico mejores resultados vamos a tener sobre todo así a larga distancia obviamente si esta misma prueba del agua a 20 metros probablemente los resultados son mucho menos significativos y las diferencias son mucho menos significativas para volverse loco buscando este número tan alto de coeficiente balístico así que bueno con ese videito corto esta edición de hoy de caminata por el bosque volvemos a las máquinas a guardar todo va a ser un frío de cagarse y bueno hasta cualquier video saludos buenos tiros disfruten de sus PSP se va tirando a 200 metros a 20 con un rifle de 100 dólares o de 5000